Aquí estamos con la familia de Jean Daniel, doña Elvira y Cristina. El caso de Jean Daniel cautivó el corazón de todos los puertorriqueños hace ya seis años, ¿verdad? ¿Nos podrían explicar un poquito cómo fue que sucedieron esos eventos? Mira, esto fue el 12 de agosto del 2006, el día del cumpleaños de Cristina. El papá se lo llevó en una visita paterno filial y cuando nosotros fuimos a recogerlo, nos indican que papá no había llegado, que lo buscáramos en Centro Médico. Pensamos que había sucedido algún tipo de accidente o de carro o de cualquier situación, pero cuando llegamos a Centro Médico, el nene estaba lleno de balas y de heridas constantes y lo habían dejado abandonado en un car seat. El papá en ese momento no apareció, el papá apareció después. Cuando apareció el papá, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Cuál fue su justificación? Todo el tiempo él se mantuvo con que le habían hecho un carjacking hasta que parece que dentro de la misma investigación hubo una presión y al presionarlo, pues entonces dijo que había sido él. ¿Cuál fue la sentencia que se le dio al padre? Treinta años de cárcel por cada bala y por ley de maltrato de mirobre. Tengo entendido que fue asesinado en la cárcel. Sí. ¿Cómo ustedes se sintieron cuando se enteraron de esa noticia de que el señor había sido asesinado dentro de la cárcel? Yo me puse en ese momento en los zapatos de la mamá, porque doña Norma no tiene la culpa. Pues obviamente fue un momento de coraje, quién sabe qué le pasó por la cabeza en ese momento, pero es el papá de Nen. Y nosotros no vamos a criar a Jan Daniel lleno de odio, porque no sabemos qué pasó por esa cabeza en ese momento y él es su papá. ¿Y usted cómo se sintió cuando se enteró que había sido asesinado en la cárcel? Bueno, bien triste, porque como el nene no se hizo con odio, se hizo con amor. Y pues a mí me gustaría en algún momento no dárselo, pero que ellos, las abuelas y ellos y Jan se puedan compartir. Sabemos que Jan Daniel pudo compartir con Francesca Duarte y con diferentes personas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Para mí, fíjate, ha sido bien doloroso, porque desde que pasó lo de Jan, pasó lo de Taisha, pasó lo de Sebastián Andrés, pasó lo de Carla Michel, que fue una bala perdida, lo de este muchacho Estefano. Tú sabes, y tú sigues viendo que cada día la violencia sigue destrozando a la familia. ¿Cómo reaccionó Jan Daniel cuando Daddy Yankee decidió ir a visitar? Cuando nosotros llegamos a donde Daddy Yankee estaba, él no sabía que lo iba a ver. Cuando se abrió la puerta y él vio a Daddy Yankee, que Daddy Yankee baja al piso y le dice, mi pana. Él le lloró en los brazos a Daddy Yankee, le empezó a cantar, te amo, te amo, te amo. Y Daddy Yankee no sabía qué hacer. Daddy Yankee es un gran muchacho. Si ustedes, ¿verdad?, que han pasado por todo este proceso, le pudieran mandar un mensaje al país para tratar de detener toda esta obra criminal, ¿qué ustedes le dirían? Yo entiendo que la base para que la criminalidad baje está dentro del hogar, porque los hogares de hoy en día son hogares disfuncionales. Y eso es lo que trae como consecuencia que estos nenes se descarrilen o no estudien y por ende lo que buscan es la vía más fácil, la delincuencia. Y muchas gracias también al pueblo de Puerto Rico por querer tanto a mi nieto. Para mí eso es uno de los orgullos más grandes, que quieran tanto a mi nieto. Gracias.